Hola, buenos días a todos. Soy Diana de paremigrantes.info y como todas las semanas les traemos el informe semanal. Hacemos un repaso sobre todas las novedades en temas de extranjería y nacionalidad española. Como bien saben, la semana pasada se aprobó la reforma del reglamento de extranjería. Y este lunes nuestro compañero Vicente en un video nos ha explicado todos los requisitos para el nuevo arraigo para la formación. Entonces pueden encontrar toda esa información tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro portal www.paremigrantes.info. Seguimos la semana y hemos publicado la nueva actualización de los exámenes de nacionalidad para quienes no saben leer ni escribir. Es necesario recalcar que la primera convocatoria es a partir de octubre de 2022. Estos últimos días han estado llenos de actividad y el día lunes también nos han llegado notificaciones de resolución de nacionalidades española. Es necesario recalcar y detallar que el Ministerio de Justicia no resuelve los expedientes de nacionalidad por algún orden en específico. Van resolviendo de manera aleatoria. Así que igualmente te invitamos a que te mantengas al pendiente y revises de manera paulatina o de manera constante tu estado de expediente de nacionalidad en la página de Cómo va lo mío. Si todavía no sabes cómo consultar tu expediente te vamos a dejar por aquí el enlace para que puedas acceder a nuestro video donde explicamos cómo lo puedes consultar de manera rápida y sencilla. También se han publicado las fechas de tramitación de los expedientes de extranjería de las Islas Baleares y Madrid. Estas fechas son orientativas. Las han publicado hasta el 1 de agosto de 2022. Como hemos mencionado con anterioridad, estas dos últimas semanas han estado llenas de actividad con respecto a trámites de extranjería. Por lo cual también esta semana hemos publicado de que se ha establecido un plan de choque de extranjería. ¿En qué consiste? Bueno, puedes encontrar toda la información ampliada en nuestro portal, pero igualmente aquí te hago mención de algunos detalles. Consiste en que la contratación de 300 funcionarios que va a estar resolviendo todos los expedientes de extranjería que llevan mucho retraso en un periodo de nueve meses. Si bien, ya sabes, puedes encontrar toda la información completa en nuestro portal. Seguimos la semana y hemos publicado cómo se debe realizar el registro de los extranjeros en hoteles, así como las diferencias que existen entre los antecedentes policiales y penales. Son muchas las dudas que han venido surgiendo a partir de la aprobación de la reforma del reglamento de extranjería. Y nosotros en una noticia completa y en un video te hemos explicado todo detalladamente, paso a paso, en qué consiste la reforma. Y ya por último hemos compartido dos noticias, una relacionada, así es, mejor presentar un expediente nuevo de nacionalidad o interponer un recurso contencioso administrativo. Y también, ¿qué pasa si incumples con la carta de invitación? Como bien saben, es un periodo, la carta de invitación determina cierto periodo para que las personas puedan venir a España. Entonces, si estás en ese periodo y no quieres incumplirlo, te invitamos a que puedas ver a nuestra compañera Estefanía resolviendo todas sus dudas. Y antes de terminar con nuestro informe semanal, te invito a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y nuestro canal de Telegram, donde siempre estamos publicando todas las novedades en temas de extranjería y nacionalidad española. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos a la próxima semana. Hasta luego. ¡Gracias!